Estas pacíficas aguas de la Bahía de Jiquilisco acogen las más diversas especies marinas del país. Las que con el cambio climático y la pesca artesanal e industrial se han ido escaseando cada vez más. Es ante esta realidad que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, junto a la Cooperación Internacional del Japón, Yaika, llevaron a cabo la repoblación en manglares con semilla de curil y la entrega de semilla de ostras a las cooperativas acuicultoras de la zona. El ministro de Agricultura aseguró que con esta acción la acuicultura salvadoreña marca un salto de calidad, ya que se enriquecen las actividades productivas y económicas de la zona. En este proyecto se ha invertido un monto de 15 millones de dólares entre el Yaika y una contrapartida salvadoreña, por lo que los beneficiados lo califican como una inversión histórica en este rubro. El tiempo estimado para que la ostra se pueda reproducir es de ocho meses, informaron las autoridades. Con este proyecto, el Yaika termina una tercera fase de cooperación en la zona.